Ante el deceso de temperaturas y la urgente necesidad de cuidar la salud de los estudiantes, el horario de invierno rige desde hoy lunes 20 de mayo en los nueve departamentos del país. La decisión es resultado de los informes de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y del Servicio Departamental de Salud. Los estudiantes del turno de la mañana ingresarán a sus unidades educativas 30 minutos después de la hora prevista, mientras en el turno de la tarde la salida será de 30 minutos antes de la hora establecida. Paralelamente, el plantel docente y los padres de familia deben hacer cumplir las medidas de bioseguridad para evitar resfríos y su propagación. Además, el Ministerio de Educación llamó a denunciar a aquellos que no acaten esta disposición. Asimismo, afirmaron que la vacación invernal o descanso pedagógico se mantiene programado del 2 al 12 de julio.